Como es el hogar, no sé si es tu lugar Contra la versión para este tonto que apabilona Y no me descubrió la llanita Esa chica rascadera, la música que yo viví Solitaria, la calle, se ha dado que es tu lugar Busca rascadera, la música que yo viví Es un hermoso vera selta En ese lugar de vida es tu lugar, mi naranja Son las cicatrices que lo voy a quedar de mí Se tiene el orden, se ya te vayan, un mal desemprende Se romperá mi mente en baile Son guitarra escalera, música y vivir Son guitarra escalera, música y vivir Es lo que me hace en este lugar Son guitarra escalera, música y vivir Son guitarra escalera, música y vivir Es lo que me hace en este lugar 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 Es lo que me hace en este lugar